Buenos días. Buenos días. Me asustaste mucho anoche. ¿Estás bien ahora? Sí. Anoche tuviste demasiada fiebre. Te dije que fuéramos al hospital, pero no quisiste. ¿Qué? ¿Qué? Pero traje el hospital aquí para mi esposa. Vamos, comienza a comer. Gracias. Cierre la puerta, por favor. Miran, ¿qué tienes ahí? ¿Tu medicina? Vamos. ¿Por qué no comienzas? Si como todo eso, de verdad me enfermaré. Este desayuno es para un regimiento. No me importa, señora Reyyan. Se comerá todo. Estoy bien, en serio. No. ¿Me quiero levantar? No, lo siento. O con una condición. Tienes que abrigarte mucho. Y además, siempre tendrás que tomar de mi mano. Y también tenemos que ir abrazados para que no tengas frío. ¿Qué te parece? A ver. Pero, acepto. Bueno, también si tu cuello, si tu cuello se enfría, o tus labios, tendré que besarlos. Tal como lo hice ahora. ¿Lo aceptas? Tampoco exageres. ¿Lo aceptas? En este caso, acepto. Bien. Vamos, empieza a comer. ¿Y tú? Tengo que hacer una llamada. Ay, no me gusta comer sola. Hola. ¿Cómo van los preparativos? Muy bien, muy bien. Entiendo. Adiós. Vamos. Te estás tardando mucho. Rápido, mira, nos queda esta bandera. Esta es demasiada comida. Dime, Firat. Miran. Tenemos la junta directiva a las once. No te atrases. Estamos en el hotel con Rayyan. Primero iremos a ver a mi abuela y después de eso iré a la reunión. Solo quería recortártelo. No lo olvidé, gracias. Vamos a comer. Abre la boca. Mira, no puedo comer. Esto es muy grande. Vamos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahora, 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 ahora. Sí, hay ahí. Es. Sí, hay. ¡Gracias!